Bueno, continuamos de siete noticias al momento, último día de campaña, y esta tarde en el estudio nos acompaña para platicarnos sobre sus propuestas de campaña, Kenia Morones, ella es candidata a diputada federal del Distrito 4 por el Partido Verde Ecologista de México, candidata, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por este espacio, pues cerrando con broche de oro, aquí contigo en este espacio. Muchas gracias. Muy agradecida. Y pues vamos a seguir dando, no nada más este es el final, vamos a seguir trabajando por la gente. O sea, todavía saliendo de aquí a seguirle de aquí a las doce de la noche en esta campaña. Sí, es el cierre de campaña y vamos a seguir trabajando, pero digo, no nada más se queda aquí en esta campaña, se sigue trabajando con la sociedad. Ajá. ¿Cómo te fue precisamente en este proceso electoral que ustedes como candidatos a la legislatura federal iniciaron un mes antes, ¿no? Sí, los federales iniciamos en abril, a finales de abril, y bueno, esta campaña fue un gran reto para mí, porque digo, la sociedad ahorita estamos muy olvidados, es una sociedad muy quebrada, y se tiene que trabajar mucho, pero más que nada se tiene que dar confianza, se tiene que generar confianza nuevamente, no nada más por una institución que es la que estamos ahorita representando, sino por la persona que quiere trabajar por todos los ciudadanos aquí en el Distrito 4, por ejemplo. Es tu primera participación en un proceso electoral en busca de un cargo de elección popular, ¿cómo se dio esta vinculación con el Partido Verde, ¿cómo te hacen el ofrecimiento de la candidatura? Porque trabajabas tú en la iniciativa privada, ¿no? Sí, siempre he trabajado en una iniciativa privada, está un hermano ahí que le gusta la política, y él nos hablaba para apoyarlo en programas para los adultos mayores, para las jefas de familia, gente que de repente no puede hacer esa solicitud, nosotros pues apoyamos sin fin de lucro, ni ganar nada, estábamos apoyando allá a la gente, y la gente te empieza a ver, ¿no? Que empiezas a ayudar a ellos con estos programas a beneficio de ellos, y fue como se empieza uno a vincular con la gente, se empieza a vincular en partidos políticos, y fue la manera en que entré a esta campaña. Y esta vinculación con los ciudadanos siempre en el Distrito 4. En el Distrito 4, sí, ahí está, en todas las colonias populares. Muy bien, ¿y cuáles son las líneas legislativas en las que trabajarías en caso de que el voto te favorezca el próximo domingo? Mira, soy de la carrera de gestión economía ambiental, y bueno, pues estoy segura que se tiene que trabajar en habitabilidad, que se tiene que trabajar con la gente como parte de este medio ambiente en el que en el que habitamos. Estamos los seres vivos humanos y los seres vivos no humanos, y tenemos que hacer un ecosistema pues sano para todos. Entonces, propuestas principales son, por ejemplo, trabajar con los espacios verdes, que mucha de la gente también ha mencionado que hace falta. Sí, hay un déficit, ¿no?, importante en el municipio. Sí, altísimo. Y seguramente en el Distrito 4 no es la excepción, ¿no? Sí, independiente de los servicios básicos que también no están otorgados, la gente pues sí demanda mucho esos espacios verdes, esas áreas verdes, y es con lo que yo quiero trabajar, legislar. Tenemos muy buenas leyes, por ejemplo, está la ley JEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, está la de los asentamientos urbanos y ordenamiento territorial, que también son muy fuertes y que se deben de trabajar porque pues la verdad es que no se toman en cuenta, no se toman en cuenta esas leyes. Así es, no se toman en cuenta y por eso se autorizan fraccionamientos en zonas donde ni siquiera existen los servicios públicos básicos, ¿no? Y mucho menos áreas verdes, como menciona, que son una demanda de los ciudadanos en Zapopan, ¿no? Sí, y administraciones, digo, por ejemplo, administración actual, que ha estado ahí, bueno, hay que trabajar también eso de manera legislativa, lo que es, por ejemplo, las deudas y la venta de patrimonio público, hay que trabajar en eso y pues cancelar, ¿no? Tenemos que enriquecernos nosotros como ciudadanos. Esta de patrimonio, prohibir la venta de patrimonio público, ¿en qué consistiría esta legislación? ¿Cómo la impulsarías? Mira, hay que ver, por ejemplo, los reglamentos municipales, hay que llevarlos a cabo, te comento, hay muchas leyes que no se llevan a cabo, no se cumplen, no se cumplen, exactamente, hay que conformarlas todas y poder hacer, pues no endeudarnos tanto y no hacer esta venta de este patrimonio que, como te digo, al final es para nosotros y tenemos que, pues no privatizarlo para unos cuantos, sino para beneficiarnos todos. Sí, ¿por qué no se cumplen estas legislaciones? Porque no existen sanciones para funcionarios que, por ejemplo, autoricen la venta o cuando se autoriza un fraccionamiento, no, los fraccionados no entregan las áreas de cesión que siempre son importantes, entonces se venden este patrimonio que es de todos los ciudadanos. Se omiten. ¿Cómo estaría esta legislación? ¿Establecer sanciones para funcionarios que permitan estas ventas de patrimonio municipal? Sí, mira, de hecho, venimos, ahorita hicimos un cierre de campaña en Zapopan diferente, hicimos un cierre de campaña simbólico, donde queremos, pues incluso la gente que sea responsable, pues si tiene que ir al bote, va a ir directo al bote, acabamos de hacer ahí en presidencia municipal, ahorita con este, ese fue nuestro cierre de campaña ahí en Zapopan, fuimos a presidencia municipal a dejar un oficio que tenemos que trabajar por esos espacios públicos que se han vendido, que se han trabajado, y programas que no se han hecho y que no se han llevado a cabo, también por ejemplo, en esta administración estaba un programa que es el de espacios verdes de redes de bosques urbanos, y como hemos visto también el problema que tuvimos ahí en Arboledas del Sur, pues hay que esforzarnos para, pues para no quedarnos callados, y pues darle, ahora sí que fin a esto, ¿no? A esta corrupción y a este mal manejo que se ha hecho. Sí, evitar la venta de patrimonio municipal, y más cuando se trata de áreas verdes, ¿no? O son las boscosas. Sí, sí. Así en ese sentido iría tu iniciativa. Sí, es parte principal de mis propuestas. Muy bien, pues muchas gracias, Kenia Morones, candidata a diputada federal en el distrito 4 por el Partido Verde Ecologista. Candidata, muchas gracias y suerte en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés bien.